Y no esperaba a que tú llegaras, pero fue así como comenzó nuestra historia que acabó. Y no esperaba a que tú llegaras, pero fue así como comenzó nuestra historia. Como comenzó nuestra historia que nunca acabó. Y no esperaba a que tú llegaras. Siempre, siempre, siempre estaré junto a mí. Siempre, siempre, siempre estaré junto a mí. Siempre, siempre, siempre estaré. Siempre, siempre, siempre estaré. Siempre, siempre estaré junto a mí. Y nunca me separaré. No pienses que me marchaste. ¿Por qué no me siento? No pienses que me marchaste. 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 Gracias por ver el video.